La influencer Dania Méndez ha dado de qué hablar en redes sociales, luego de quejarse de su ex novio que le regaló un iPhone 14 y no el Pro Max. En una entrevista para el canal de YouTube, un tal Fredo, la ex integrante de Acapulco Shore, se sinceró con la audiencia y aseguró que desde que su ex cometió dicha acción, se dio cuenta de que no estaba en el lugar correcto. Los hechos habrían ocurrido en diciembre, aunque no se especifica de qué año. Dani aseguró que no se compró el iPhone Pro Max porque esperaba que su novio se lo diera, pero se llevó una amarga sorpresa y aseguró, no es lo material, es la acción. Luego de viralizarse este fragmento de la entrevista, usuarios de la plataforma ex, debatieron por el tema. Algunos se burlaron de la influencer, mientras que otros consideraron que hizo lo correcto. ¿Tú qué opinas?